¡Saltemos con alegría! ¡Vamos todos a cantar! ¡En este precioso día lo pasamos genial! ¡Y jugamos con las flores! ¡Nos podemos deslizar por pétalos llenos de color! ¡Cuando tú te sientas, tristen tus amigos vendrán! ¡Te traerán palabras! ¡Tú te sientas de su amor! ¡Quiero, quiero, quiero, vi! ¡Vamos todos a cantar! ¡Quiero, quiero, quiero, vi! ¡Vamos a jugar! ¡Quiero, quiero, quiero, vi! ¡Tus amigos te darán! ¡Quiero, quiero, quiero, vi! ¡Sueños para volar! ¡Suscríbete al canal!